Vamos a conversar ahora con el abogado Manuel Mesías Uxinha, él es coordinador de la Unión Nacional Agropecuaria del país. Buenos días, abogado, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, estimada señorita comunicadora social Yoconda García. Un cordial y fraterno saludo para el programa Punto Ciudadano y a los amigos que tuvieron la gentileza de invitarme para participar desde la provincia de Chimborazo, parroquia rural de Cumbia, Cantón, Río Bamba. Abogado, conocemos que las pérdidas han sido millonarias para el país en todos los sectores, pero principalmente en el que usted representa, ¿cuáles son las cifras reales de las pérdidas económicas? Lamentablemente tengo que decir, toda acción reivindicativa de lucha tiene costos, tiene precios económicos, precios sociales, precios inclusive de pérdidas de vidas humanas, cuántos compañeros heridos, detenidos, judicializados. Bueno, son los resultados de estas acciones en el tema económico es bastante considerable, acá en la provincia de Chimborazo, en la sierra ecuatoriana, ya que alrededor de 500 mil pequeños medianos productores de leche que producen 20, 30, 40, 50 litritos de leche diario y que es su ingreso económico, su subsistencia económica durante los 18 días realmente se vieron afectados. Y todavía no hemos cuantificado en cantidad económica, en dólares todavía, pero son las pérdidas bastante fuertes. Lo que pasa es que los compañeros pequeños medianos productores de leche, los compañeros pequeños medianos productores agropecuarios de hortalizas, de frutales, de papas, de diferentes programas de acá de la sierra, de productos, perdón, de acá de la sierra, hicieron un análisis, hicieron un balance, decían, hoy perdemos nosotros nuestros días de trabajo, nuestra producción, nuestra inversión económica, pero las molestias de hoy, ojalá sea el bienestar de mañana a través de los acuerdos, a través de los puntos que se han llegado con el gobierno nacional, en este caso a través de la Carta de Compromiso por la Paz suscrita el día de ayer, motivo por el cual se suspendió todas las movilizaciones, las paralizaciones del Ecuador. Abogado, usted lo dijo, no son días de trabajo que lastimosamente no los van a recuperar, y también principalmente destrozos, daños a la propiedad privada. En este sentido, ¿habrán responsables? ¿Ustedes van a exigir al gobierno de que se busquen responsables y que paguen por lo que ustedes han perdido? Bueno, acá en Chimborazo yo tengo que decir, la decisión fue comunitaria, la decisión fue, digamos, no impuesta por nadie ante la dura situación económica que vive el país por el incremento de los combustibles, por el incremento de la canasta familiar, por el incremento de los insumos agropecuarios, por la falta de precios justos para la producción agropecuaria, no hay los precios de sustentación por los créditos muy bajos que se daba a través de Ban Ecuador, apenas de 500, apenas de mil, de mil 500 dólares, luego de un proceso largo de trámites que tenían que hacer de meses acá, pero también por la situación del endeudamiento que la mayor parte de compañeros pequeños, medianos productores agropecuarios se debe en la banca pública, en el sistema de cooperativas, en la banca privada, etcétera, y no es que seamos tramposos, no querramos pagar, sino que la situación económica no nos permitía, por la falta de precios justos, de programas adecuados de comercialización, de programas de asistencia a capacitación para el sector agropecuario. Esto quiero decir que acá no los compañeros, yo hablo a nombre de los pequeños, medianos productores agropecuarios, no estoy hablando a nombre de las personas que, por supuesto, tienen su lectura, tienen su lección, tienen su decisión, obviamente de los otros sectores, un poco más de los grandes productores de leche, productores agropecuarios, en mi caso estoy hablando a nombre de los pequeños, medianos productores agropecuarios de la sierra ecuatoriana y de la provincia de Chimborazo de manera particular. Fue una decisión voluntaria, fue una decisión analizada, y por lo tanto, pues, no tenemos a quién nosotros echar la culpa por nuestras pérdidas, sino más bien tratar de recuperar ahora, a través del trabajo, a través de la acción, a través de la actividad cotidiana, pues, recuperar esos 18 días que se han perdido en la producción, pero también en el bienestar de la familia, de la comunidad, y toda esta situación, estimada licenciada García. Abogado, Uxinha, y a propósito, no son 18 días, en este sentido, ¿se va a normalizar ya la entrega de alimentos balanceados, incluso que los veterinarios puedan entrar a los corrales, inclusive a todo el sector agropecuario del país, y principalmente en Chimborazo, para que puedan atender a los animales, principalmente? El día de ayer, 3 de la tarde y minutos, algo más, cuando el gobierno nacional, hay que reconocer a la Confedencia Episcopal Ecuatoriana, a Monseñor Cabrera, a todas las personas que hicieron todo lo posible para mediar y que se dé el diálogo para los acuerdos, una vez que el compañero Leonidas Diza, como máximo dirigente de la CONAI y los otros compañeros de la PENOCIM y la FEINE, firmaron este acuerdo, este compromiso, inmediatamente se levantó toda la movilización, la paralización en Chimborazo y en toda la sierra ecuatoriana, a tal punto que a la tarde comenzó, tarde y noche ya, comenzó a ingresar combustibles, gas, alimentos, y todos los productos, los insumos agropecuarios. Entiendo que el día de hoy, mañana sábado, domingo hasta la semana, estará ya un poco normalizado la provisión de todos los insumos necesarios para retomar el aspecto productivo. Lo único que nosotros pedimos es al señor presidente de la República, que definitivamente creo que tiene una inmensa responsabilidad. A hoy tiene que volver los ojos, volver todo el apoyo económico, todo el apoyo técnico, logístico al sector rural, a las pequeñas asociaciones de productores, a las comunidades, a los recintos, a los gremios productores de la costa del banano, del arroz, del maíz, acá los que producimos papas, hortalizas, a los que producimos la pequeña ganadería, la leche, que es la producción del 70% de la soberanía alimentaria que sacamos a los mercados. Señor presidente, escuchamos muy atentamente su cadena, anoche su cadena nacional, fue de pocos minutos, pero llamó a la conciliación, llamó a la unidad, llamó a unir esfuerzos para sacar a este Ecuador querido adelante en medio de todas las dificultades que también se ha notado, el racismo, la xenofobia, que también aquí en Río Bamba se expresó contra las organizaciones, los compañeros indígenas, campesinos, pero si hemos luchado por conseguir por lo menos que se rebaje 15 centavos en los combustibles, eso va a beneficiar no solo al indígena, no solo al campesino. Y los otros temas que están para las mesas de diálogo, nosotros vamos a participar ya los próximos días, también con nuestras propuestas, con nuestros planteamientos, para llegar hasta las mesas de diálogo. Y durante los tres meses tal vez no vamos a cambiar la suerte del país, pero sí llegar a acuerdos mucho más puntuales para enrumbar a nuestro querido Ecuador, sobre todo que exista la reconciliación nacional, que exista la armonía, que exista la unidad entre ecuatorianos en medio de las diversidades interculturales, ideológicas, religiosas, que vuelva a existir, que no haya esas propuestas de separarnos de una provincia, de otros, de romper la nacionalidad de nuestro Ecuador, que de acuerdo a la Constitución somos únicos, somos unitarios, somos interculturales, somos diversos, somos plurinacionales. En base de eso, pues, aspiramos estar en las mesas de diálogo de los próximos días, llevando propuestas, planteamientos, en mi caso, a nombre de la Unión Nacional Agropecuaria del Ecuador. Y decirle, señor presidente, y decirle a los compañeros de la CONAI, reconocemos al movimiento indígena como el protagonista de esta lucha, pero también estuvimos juntos los pequeños, medianos agricultores, estaban juntos los trabajadores, los... Abogados Uxinha. Estaban juntos la juventud, los maestros, estaban juntos los sectores urbanos, sociales. Estaba todo el país realmente, Abogados Uxinha. No al movimiento indígena como interlocutor, sino también a los gremios y a las organizaciones que hemos levantado en esta vez la voz de reclamo por nuestras reivindicaciones, por nuestras necesidades, y que en ningún momento estuvimos nosotros aupando, tal vez... Abogados Uxinha, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. ...la desitabilidad democrática del país. Nosotros reconocemos a su presidente Lazo, fue elegido democráticamente por mayoría de votos y tiene que continuar gobernando. Asimismo, también el señor Lazo pedimos que reconozca a los dirigentes de las organizaciones que mediante congresos, humanas, asambleas, se han elegido y tenemos también la voz de representatividad de los sectores que nosotros representamos. Gracias, Abogados Uxinha. En eso coincidimos. Es momento realmente de que el país se une y principalmente pensar en un futuro, un futuro de paz y de conciliación. Gracias, Abogados Uxinha.